Porteño, el fuego robó, fuego la memoria, que mantuvo y cuidó, con su cine faro, exigía justicia, y perdón ni olvido. Dice que no hay otro prejuicio, este es el reto cruz, se ha enfocado en la banca cruz, se encuentran con el campo de él, se encuentran en la banca cruz, 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 se encuentran En el plan y en el cerro, Andrea y Carolina, Marisa y su sonrisa, almuerzo mejor, al paraíso mi amor, no sea mi tempero. En el plan y en el cerro, Andrea y Carolina, Marisa y su sonrisa, almuerzo mejor, al paraíso mi amor, no sea 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 mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Filoso, filósofo, delir militante, poderoso coraje, siempre pa' delante, ejemplo de Pina, Neco y su familia, la estrella de Neco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!